Una nena de 12 años fue violada en la provincia de Jujuy, mientras espera a que le garanticen su derecho a la interrupción del embarazo. Grupos autodenominados Provida, se manifiestan en la puerta del hospital para que no se lleve a cabo el aborto. Amalia Granata, ferviente defensora de las dos vidas publicó su descontento con el caso y Nancy Pazzo salió a cruzarla. El viernes le van a hacer una cesárea como parto prematuro y van a matar al bebé cuando esté fuera de la panza. Están poco más de seis meses de embarazo. ¿En qué nos convertimos? Y prosiguió, me preguntó, ¿quién va a ser el médico que haga el parto y asesine al bebé? ¿O lo van a dejar agonizar en una bandeja hasta que muera como lo hicieron en Entre Ríos? ¿Y los derechos de ese recién nacido? ¿Quién lo protege a él? Están vulnerando los derechos de ambos niños. Lo que van a hacer en San Pedro es un parto y cuando nazca los médicos van a asesinar a un bebé de casi un kilogramo que va a nacer con vida. Somos un horror como sociedad, tristeza en lo que nos convertimos. El egoísmo, el odio, la maldad se apodero de mi país. A esa nena la volvemos a violar asesinando a su hijo de seis meses. ¿Qué es lo que van a hacer en San Pedro? ¿Se van a juntar en Asamblea a decidir a partir de qué edad una mujer tiene derechos y debe ser valorada y defendida? Si es se bebe, ¿qué van a hacer y ser asesinada es mujer? La Españuel o Verde, ¿qué van a hacer? ¿Se van a juntar en Asamblea a decidir a partir de qué edad una mujer tiene derechos y debe ser valorada y defendida? Amalia Granata Corazón Azul Tristeza Corazón Azul Tristeza Arroba Amelie Granata 17 de enero de 2019 Inmediatamente, la periodista Nancy Pazos que contó que se realizó un aborto a los 18 años, le contestó Tu ceguera es tal que de la nena de 12 años violada no decís nada Y tampoco te importa saber que puede morir en el parto Cínica, frívola Si fuera tu hija a la violada y a la que le pronostican que puede morir, ¿qué harías? Rezarle a la Virgen Tu ceguera es tal que de la nena de 12 años violada no decís nada Y tampoco te importa saber que puede morir en el parto Cínica, frívola Si fuera tu hija a la violada y a la que le pronostican que puede morir, ¿qué harías? Rezarle a la Virgen HTTPS 2.0.0.0.0.0.0.0 5.0.0.0 Corazón Verde Envidia Nancy Pazos En la 990 Corazón Verde Envidia Arroba Nancy Pazos 17 de enero de 2019 Además, la panelista de Bendita le hizo un comentario sobre la época en la que fueron compañeras de trabajo No seas hipócrita Te fuiste de la radio cuando quedaste embarazada porque faltabas más de lo que venías Y fui la única que respete tu silencio Desagradecida Y coincido en que mi ego es gigante Tanto como mi empatía hacia las víctimas Cosa que a vos te falta No seas hipócrita No seas hipócrita ¡Gracias!